TV presenta, el show número uno de Los Ángeles, California, lluvia de estrellas, lluvia de estrellas, con Sergio Camarena y Carmen Gómez, entrevistas, reportajes, farándula, cotorreo, chismes, gruperos, y todo lo que te interesa saber de tu artista nacional e internacional, conduce Sergio Camarena y la bellísima Carmen Gómez, entrevistas, reportajes, farándula, cotorreo, chismes, gruperos, y todo lo que te interesa saber de tu artista nacional e internacional, conduce Sergio Camarena y la bellísima Carmen Gómez, música y mucho más, con lluvia de Estrellas de Divertión, comenzamos, comenzamos. Muy, muy, muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Lluvia de Estrellas TV. ¿Cómo estás Carmencita? Lo tiene, apaga el micrófono, no hombres, en vivo todo puede pasar. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, bien, muy feliz, contenta Sergio, porque tenemos unos súper invitados, estamos de manteles largos, ¿tú cómo estás Sergio? Muy bien, gracias a Dios también, sí, muy contentos porque tenemos dos grandes cantantes que ahora sí, como dijeron por ahí en el programa, y se divertirán. Así es que no se vayan, quédense aquí porque se va a poner bueno. Claro que sí, buenísimo y bueno, estamos aquí un poquito compartiendo también el programa para que se meta más gente. Así es, ya, yo ya compartí un poquito, no sé si me, a ver, me falte más. Y, a ver, déjame ver, porque quiero que se ha compartido el programa, ya lo compartí, y si estás escuchándonos, compártelo también, por favor, que se va a poner bonito, no te vayas, quédate, que tenemos dos súper cantantes. Y aquí estamos. Así es. Y no nos vamos. Se va a poner bonita la fiesta aquí, el cotorreo, la música, el vinito, me hace falta mi vinito. No, tú no puedes tomar porque con una vuelta te emborrachas. Ay, ¿cómo crees? Bueno, ya compartí, quiero todo el rato, comparto al brujo allá, al méndigo del brujo, para que se le quite, también le voy a meter el programa. Así es que, ¿qué te parece, pues, si comenzamos y presentamos a nuestros invitados del día de esta noche? Claro que sí. A ver, presenta a las damas. Bueno, yo voy a presentar a nuestra gran cantante, y bueno, yo voy a hablarle a Paloma Vargas. Así es que pase, Paloma Vargas y Pedro Amador. ¡Bravo! Pásenle. Ay, bienvenidos. Muy bien, muy bien. Bienvenidos, pásenle, pásenle. Pedro, bienvenido, por allí está su micrófono. Buenas noches. Aquí está su. Ándale. Su micrófono listo para… Y bueno, no, pues, bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Gracias por la invitación. Qué bonito tu vestido, Paloma. Muchas gracias. No, qué excelente. Muchas, muchas gracias por la invitación, Sergio, Carmen. Muy agradecido estar aquí en su programa, de conectarnos con toda su audiencia, que ahorita yo creo que se van a empezar a conectar, porque siempre miramos que tienen mucha gente que se conecta al programa. Eso los esperamos. Ahorita esto se va a poner buenísimo, ¿verdad? Así es, se va a poner buenísimo. Y pues, ahora sí que, gente, a ver, algo está… Un micrófono me está chillando. A ver, un micrófono está haciendo… ¿Cómo cambiamos? Deja, veo. A ver, deja. Ahorita lo arreglo. A lo mejor tiene mucho volumen o qué? Todo fuera como suaita. Pues aquí ahorita ya tenemos… Era este. Era ese, ya, mira, ya nos compartió. Ustedes conéctense, conéctense y háganle preguntas a Paloma Vargas. Sí, no hay a Pedro también, como a los dos, a los dos, a los dos. La vamos a echar por delante. Ay, a los dos, son súper importantes, son especiales, son invitados de lujo, como todos los que vienen aquí, de verdad, y con mucho cariño, bienvenidos. Muchas gracias. Y por primera vez me va a tocar entrevistar a Paloma, ya que nunca la he entrevistado. Ay, sí, es cierto. Como estoy echando mentiras. No, 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 ninguna mentira. No, fíjate que sí estoy echando mentiras. ¿Por qué? Hace años te entrevistamos en Estrella de los Ángeles TV, cuando estábamos en la carpa. En serio, no, a mí no me tocó. No, ella no. Es cierto, es cierto. Pero habla de… Sí, 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 es verdad. Sí recuerdo y hasta ahí también tengo fotos contigo. Sí, ya me acordé también. Hace como que… Hace ocho años, ¿no? Sí, cuando se empezó Estrella de los Ángeles TV en una carpita empezamos por allá. Sí, tan bonito, de verdad. Muy bonito que se ponía. Pero bueno, ahora están en Lluvia de Estrellas y vamos con las preguntas. A ver, Carmen. Bienvenidos, vamos a ver, a ver, vamos a preguntar nada más, porque bueno, hay cosas que a lo mejor yo no sé o no sabe la gente. ¿De dónde son originarios o de dónde eres originaria tú, Paloma? Yo soy originaria de Jerez, Zacatecas, México. ¿Y usted? Yo soy originario de un pueblo que se llama Autlán de la Grana, Jalisco. Ah, paisano. De Jalisco. ¿De qué parte, Sergio? Arandas, Jalisco. De Arandas. Mira, yo soy de Guerrero. Donde se las echan blandas y las echan blandas, pero algo así. Yo soy de Guerrero, 100% guerrerense. Pura guerrerense. Pura tierra caliente. Pues soy Costa Grande. ¿Costa Grande? Costa Grande. Costa Grande, de playa. Menos mal que no es de Costa Chica, sino donde se queda. De por sí chiquita yo. Pero bueno, Paloma, ¿tú a qué edad empezaste a cantar? ¿Cuándo te entró la ilusión por decir, yo quiero ser cantante? Bueno, yo nunca… A ver, micrófono. A mí me gustó mucho cantar desde niña, pero nunca dije quiero ser cantante. O sea, yo miraba artistas en la televisión y yo me encantaba verlos. Me gustaba verles sus trajes y también cómo cantaban. Entonces, yo pues sí, sí me gustaba y yo cantaba las canciones y las interpretaba. Pero pues nunca llegó a mi cabeza que un día fuera yo a hacer algo así o querer ser. Porque pienso que si yo hubiera sido desde… Empezado desde pequeña a lo mejor, a lo mejor hubiera sucedido algo, ¿verdad? Porque pues le hubiera echado las ganas y me hubieran apoyado a lo mejor. Pero como no hubo apoyo, no hubo nada, pues ahí nomás era un sueño de niña. Pero ya, pues ya más tarde, ya cuando se empezó todo esto de los karaoke y toda esa música, que ya estaba grabada la música sin palabra. Entonces, fue algo muy bonito que a mí me emocionó porque escuchabas la música… A mí me encanta la música de mariachi. Entonces, escuchar una canción sin letra y cantarla tú con tu voz, híjole, era algo bien bonito y me emocionaba mucho. Entonces, ahí empezamos, ahí empezamos a cantar. Nos reuníamos en unos restaurantes, grupos de amigos y ahí nos la pasábamos bonito. Y ahí empezó todo. Ahí empecé a cantar y empecé a… Después me empezaron las invitaciones a ir a eventos y cosas así. Ahí fue donde la descubrieron. Pero es que tu fue un sueño que no tenías, no hubo el apoyo, pero eres reconocida por todos lados. ¿Quién no conoce a Paloma Vargas? A ver, aquí que me digan nomás. Ay, qué bonito. No, pues fíjate que sí, la verdad que ha sido tan bonito haber conocido tanta gente tan linda desde los principios, como tú eres uno de los que conocí en los principios cuando empezaba todo esto. Y la verdad que ahorita, antes de que tú preguntabas, antes de que dijeras todo, yo estaba pensando, wow, ¿cuándo me imagina yo que iba a estar aquí con…? Imagínate aquí en nuestro estudio. Y de verdad que estoy contenta, muy feliz de que nos hayan invitado a este lugar tan lindo, que lo tienen tan acomodado también, bien bonito, qué bonito. Ay, gracias. No, bienvenidos aquí en su casa. De verdad, gracias, en serio. No, no, al contrario, es un placer para nosotros tenerlos aquí, ya tiempo que queríamos traerlos también. Gracias. Ya estaban en la vista. No más que andamos del tingo al tango en un evento y en otro y se va yendo el tiempo, pero gracias a Dios y los tiempos de Dios son justos y hoy los tenemos aquí. Así es. Así es. Y bien agradecido a nosotros con la invitación, de veras, con mucho gusto vinimos. Y este, pues sí, la sorpresa de este gran estudio, la verdad, qué bonito estudio tienen, felicidades. Muchas gracias. Se ve que le han puesto mucho cariño, mucho amor y… Pues la lucha la estamos haciendo, ¿verdad? Pues sí, claro. Y luego a mí no me hagan preguntas porque ya saben cómo soy yo. Se convierte en el león de Jalisco. Y tú, Pedro, también, pues tú también cantas re bien, también, hombre. Yo, mira, yo la verdad, yo no me considero cantante, simplemente me gusta cantar, por eso yo no me subo a escenarios porque no siento que tengo lo que necesito para ser de veras un cantante que me puedo parar enfrente de un público que fue ya sea a pagar por verte, ya sea a un festival que fue a verte. Entonces siento que ese público que fue merece un cierto respeto. Entonces sí, me gusta cantar, a veces unas canciones me salen bien, otras me salen peor y otras más peor, pero ahí le echo ganas, pero no soy cantante. O sea, dicen que el que entre lobos anda a huyar se enseña. Exacto. Yo no tenía nada de esto de que venía a cantar ni nada. Cuando la conozco a ella, un día me dice, te invito a un karaoke. ¿Qué es eso? Yo ni sabía del karaoke. Dice, ahí cantan y ponen la música y todo. Le digo, pues vamos. Pues la andaba yo conquistando, pues ni modo de decirle que no. Y ahí vamos. Tengo que ir. Entonces estaba un restaurante chiquito ahí y estaba un muchacho haciendo el karaoke, el DJ, que después hizo amigo de nosotros, le mando un saludo a Miguel Quiñones, el DJ con el que canté la primera canción yo. Entonces no había gente, estaba solo el lugar. Estaban dos, como unas tres, cuatro señoras medias ya borrachinas. Entonces ya llegamos y que no. Y ya ella cantó unas canciones. De hecho, ya había cantado ella antes en el mercadito de Los Ángeles. Una vez fuimos allá a comer y me dice, te voy a cantar una canción. Le digo, ¿un poco cantas? Dice, sí. Me dice, sí, me gusta. Tampoco todavía no lo hacía profesional ni nada. Entonces ya se subió a cantar con el mariachi y para mi sorpresa dije, ah, caray, sí canta. Sí canta. Y la gente le aplaudió y todo. Y este, entonces ya ahí en el karaoke, cantó ella y el muchacho del karaoke cantó una canción. Y me gustó la canción. Y ya dice, canta. Le digo, no, no hay nadie en el cabo. Le digo, ya, ya fui y le dije al muchacho. Le digo, ¿sabes qué? Me gustó esa canción. Le digo, pero yo no sé cantar. Le digo, ¿me ayudas? Sí, dice. Y me la aventé, la primera canción. Y ya de ahí le digo, ¿sabes qué? Me gustó. Y ya después le decía yo, vamos. Como que sí quiero cantar. Sí, le digo, vamos al karaoke. Entró la espinita. Y ya después ella no quería ir, pero yo sí quería ir. Y tanto me gustó que me compré un equipo de karaoke para practicar en la casa. Y de ahí empezamos a irnos a los karaoke, a conocer amigos, a envolvernos en este ambiente. Entonces ya empezó una época que empezaron a hacer conciertos en los restaurantes. Entonces ya los que eran carioqueros se fueron convirtiendo prácticamente en artistas, porque iban y hacían una presentación, unas seis canciones. Y así se fue dando hasta que ya a ella le fueron haciendo invitaciones a lugares ya más grandes y todo. Y ella me había platicado que ella tenía muchos sueños de eso, desde niña, que tenía sueños de ponerse vestidos folclóricos, de ponerse algún día un traje de charro, pero lo veía como un sueño. Y para que se le quite, que le mando a hacer un traje de charro. ¡Qué mejor es cuando! Entonces le mandé a hacer un traje de charro muy bonito, por cierto, y le di la sorpresa. Y de ahí se vinieron más trajes, más trajes. Y de allí nació más el amor. Y ahí nació el amor por los trajes. Entonces como ella dice, ya cuando ella empezó a tener trajes, empezó a tener vestuario, dice que también empezó a verlo como ya más compromiso, de ponerle más atención, de ya no agarrarlo como un juego. Y entonces así se fue dando el proceso. Ya no como una simple carioquera. No, no, ya a otro nivel. Pasó a otro nivel, exactamente. Y yo digo que está bien, todos los que andan en el carioqui… Ahí pueden empezar y ir subiendo a otro nivel, irse haciendo… Porque la mera verdad, ponerse un traje de charro y mantener ese traje en alto, no cualquiera lo hace y no cualquiera se lo pone, porque es un respeto al traje que tiene que dar. Exactamente Sergio, el ponerse un traje de charro implica mucha responsabilidad. No es nomás por ponértelo, yo te voy a contar algo aquí, les voy a contar algo. Cuando le mandé a hacer el primer traje a ella, que me mando a hacer uno yo también. Pero no porque yo lo quería lucir cantando, porque me gusta, me mandé a hacer uno del estilo de los de Pedro Fernández, de Pedrito Fernández. Y ahí lo tengo, después me mandé a hacer otro, y otro me mandé a hacer tres, pero nunca me los voy a poner para cantar en el público. Me los compré porque me gustaron y porque dije, me voy a tomar la foto con un traje de charro. Espérate, a lo mejor cantando, pero ¿qué tal en una película así? Ah, pues en una película a lo mejor… Ah, dale, sí, cierto. En películas regionales, mexicanas, películas, puedes cantar también con tu traje. Sí, tengo tres trajes muy bonitos. Aunque no cantes. Ahí los puedes lucir. Pero, como dice, una vez me lo puse para hacer un concierto en un restaurante, cuando era el karaoke. Dije, pues aquí qué, y me lo puse. Y alguien puso un comentario, dice, lástima de traje, porque en ese tiempo yo apenas me estaba queriendo enseñar a cantar. Y dije, ups. Entonces ahí entendí que sí, es una gran responsabilidad ponerte un traje de charro. Un gran respeto. Bueno, pues miren, tenemos muchos comentarios, así que Carmencita, vamos a leer los comentarios. ¿Leemos los comentarios? A ver, vamos a ver. Vamos los comentarios ahorita. Bueno, vamos a ver, sí, porque la gente… Porque hay mucha gente… La gente quiere que le contesten, ¿verdad? Sí. Y luego ya sigamos con la… Sí, fíjate que siente uno bonito cuando pones un comentario y te lo leen. Y lo leen, ¿verdad que sí? Sí, se siente muy bonito. Y Estrella de los Ángeles, dice, aquí presenten nuestros bellos amigos. Saluditos a Salvador, a Araceli y a todo el equipo de Estrella de los Ángeles. Horacio Montero puso algún emoji, alguna… Saludos, aijado. Saluditos ahí. No le saqué padrino, dice. No le saqué, no le saqué padrino. Pues no le meta, como dice. No le saqué. Dice, muy bella mi madrina, aquí lo estamos viendo también. Gracias, hermosa. No, es Horacio. Ya le dijiste hermosa a Horacio. Ay, hermoso. Horacio. Dice, saludos, Carmen y Sergio, grandes invitados. Claro que sí, Horacio. A ver, vamos a ver aquí el que sigue, aquí un emoji que no se ve. Y aquí dice, Gabriela Arteaga. Ahí está mi hijo. Ahí está, su hijo. Nuestro hijo, que lo acabamos de adoptar. Y sí, mañana lo vamos a tener aquí también. Ah, qué bueno. Dice, Pedro es mi hijo, Tito. No, es como va a ser el más grande mijotote. El mijotote. Cristina Sala Sánchez. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a Cristina Sarte hasta San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Hasta allá va el saludo. Aquí está su hijo, dice Gabriel. De la dinastía Vargas, dice. Ándale, saludo desde San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, dice Cristina. Saludos, un fuerte abrazo a todos. Saludos a San Ignacio Cerro Gordo, a todos los jaliscienses. Dice Gabriel, mi papá me va a mandar a hacer uno a mí. Ándale. Claro que sí. Ya le dije que se espere a que estire las patas para dárselos. Son para sí. Úlale. Gabriel Vargas, dice. Ya le vamos a cambiar a este muchacho. Ya va a ser Vargas, ¿verdad? Sí, dice que es de la dinastía Vargas. Eso, Miriam Montero. Hola, ya llegué. Saludos, aygada. Yo también iba a pedir adopción, pero no, si el más grande es mijotón. Yo voy a ser el más chico, el mijotito. Mejor no. Mejor me quedo como estoy, dice. Mejor me quedo con el apellido de Camarena. Mejor Camarena, me suena mejor. Dice Mari Camarena, saludos. Saludos a Marisela Camarena, mi hermana, hasta Arandas, Jalisco. Vámonos a Arandas. María Ramírez, saludos a todos, buen programa. Saluditos. Saluditos, María. Ay, saludos, Mari. Hasta San Juan. Miriam Montero, esos son mis padrinos, dice. Gracias. A ver, a ver aquí. Ah, nuestra hijada, Guille del Toro. Saludos, a hijada. Saludos, Guille. Hasta San Bernardino. María Ramírez canta muy bonito. A ver, aquí dice, Guille, saludos padrinos hermosos. Saluditos. Sí que tiene muchos aijados, ¿verdad? Sí. Yo también quiero uno, dice Miriam Montero. Un traje, yo creo, ¿no? A ver, a hijada, un qué. Un qué, a ver. Pero bueno, mientras, ¿qué te parece? Sí, empezamos y que empiece a cantarnos. A ver, ¿quién es la primera? Sí, sí, estoy presentando el tiempo que la mujer es primero. Sí, ¿verdad? Ah, entonces voy yo. Y nosotros, como somos bien caballerosos, Primero las mujeres. Primero las damas. Ok, bueno, pues con ustedes, Paloma Vargas. Gracias. ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, ¿cómo te estoy adorando? Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. ¿Por qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, Demonios que hago, si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. Cantinas, 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 recorro de arriba abajo. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Ahorita, no sé quién soy, mesero, tráeme otro trago. Mariachis, cántenme ya, grítenme piedras del campo. Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, Demonios que hago, si te perdono pa' qué, Si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz, Y a mí que me lleve el diablo. Ahí quedó. ¡Bravo! Ahí está, bravo, bravo. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Qué bonitas canciones. Y luego puras canciones como para agarrar una botella de tequila Y empezaron... ¡Ándale! Que no sabes si cortarte las venas o dejártelas largas, ¿verdad? Exacto. O agarrar una hoja de lechuga y ponértela como el llanero solitario. Sí, oye Paloma. ¿Y en tu familia hay alguien más que cante? Sí, todas cantamos a cinco hermanas. De verdad. Son cinco mujeres. Sí, somos cinco. Tienen, o sea, tienen buena voz. O sea, que todas... Pero las que andamos acá, es nada más mi hermana y yo, somos dos que andamos. ¡Ándale! Andan en el ambiente artístico. Sí, las otras tres no. ¿Tu papá, mamá, cantaban o nada más? Pues, fíjate que mi papá cantaba muy bonito, mi papá. Sí, yo creo que de ahí viene también, ¿verdad? Mi mamá también. Estaban entonados, estaban entonados. Pero a mi mamá más le gustaba bailar la música. ¿Más que cantar? Bailar en la casa. Bailar siempre andaba. Yo creo que tu papá cantaba y ella bailaba. Sí, pero yo miraba a mi mamá que agarraba siempre, me agarraba a mí o agarraba a mi hermano más chico y se ponía los tisitos de él en sus pies de ella y nos bailaba. Nos bailaba. A ver, ponte aquí el micrófono, va a decir para que no... Ah, perdón, y nos bailaba. Ah, entonces... Así con sus pies nos movía. Yo tengo hermanos que cantan bien y yo creo que mi mamá canta muy bien. Y mi papá era muy payaso, yo creo que salía mi papá. Era una madre. Yo creo que sí. Yo no agarré nada del cantante. Pensando de dónde vien tú. ¿De dónde viene mi talento? El talento de la payasada. El talento viene yo creo de mi jefe. No, pero todo es un talento. No, dice que yo sepa, en mi familia no habemos cantantes o alguien que yo sepa que se dedique a eso. Entonces, mi hermano, el más grande que ya falleció, estaba en un grupo pero no cantaba, tocaba el bajo. Pero no, que yo sepa, no hay ni primos ni tíos así que yo sepa. Nomás yo soy el único chiflado que anda haciendo esto. Y no soy, como digo, vuelvo a repetir, además yo tengo un problema que a lo mejor mucha gente no sabe, pero yo tengo problemas de audición. Entonces, no escucho a veces muy bien y a mí me cuesta cantar sin la pantalla porque no oigo los tiempos. Entonces, me descuadro, me desafino porque no entro a tiempo con la música. Entonces, por eso también evito cantar en público, así, como presentarme como cantante porque, pues no, aquí, pues porque vengo acompañando a Paloma, todo el tiempo la acompaño a donde va. Y pues, por estar aquí en el programa también, pues sí, me abierto unas canciones. Pero tú no te preocupes, Pedro, si yo te digo re bien, canto re pa la chingada, nunca voy con la pista. Ah, bueno, por eso me animé a venir. Rencio, cambia la letra. Yo ni con la letra en la méndiga pantalla la canto bien. No, yo he pedido que canta, si canta bien. Se la tengo que soplar y le dice, si dice una palabra, ya le tengo que decir, era esto. Ahí ves que le cambio la letra de la canción. Ya ves igual. Ah, pero está bien, de verdad, sí. Pero bueno, vamos a ver si es cierto que cantas o no cantas. Yo dije que no, pero hay, bueno, la gente, la gente que diga, ¿verdad? Es más, voy a ponerme un reto. Yo sí te he escuchado. Si hay alguno que dice, no hombre, deje de cantar, no vuelvo a cantar. No, no, no. No digas eso porque a ti te encanta cantar. Nunca las arañas, dejo un amigo mío allá en México, nunca las arañas patas porque al chorrear las mean. No, la verdad que antes de que cantes, yo quiero decir algo, mira. Pero de verdad, cuando yo lo conocí, que cantó la primera vez en la canción, desentonadísimo, desentonado. Y le dijiste, ¿qué es esto? Y yo, no, no digas, que bueno. Pero le gustó tanto que le puso tanto empeño que canta ahora ya, canta varias canciones. ¿Ha mejorado? Muy, muy, muy. Yo lo he escuchado. Sí, qué bueno. Yo lo he escuchado y canta bien. Digo, ¿sabes qué? Sí, cantas. Sí, canta. Échale gana, le digo. Sí. Y sí, agarra una canción a veces y la practica y le sale bien. Y yo le digo, no, esa no la vas a cantar porque no me gustó cómo se salió. Es cuestión de práctica también. Mi peor crítica. Yo la canto y digo, ah, qué perrona me salió. Y luego está ella sentada por allá y me quedo así un ratito esperando. A ver qué dice. Y no me dice nada. Le digo, ¿qué pues? ¿Cómo qué? Le dice, no. ¿Cuál es la opinión? Te falta. ¿Por qué? Es que aquí, aquí, acá. Dice, la canción la cantaste bien y en el final la echaste toda a perder la canción. Mira, haz lo que yo cuando te pregunten que sí cantas. A mí me preguntan, ¿tú cantas? Le digo, no, yo no canto, yo encanto. Ay, sí. Presumido le digo. Yo ni encanto ni canto, fíjate. Yo estoy peor, ni encanto ni canto. Pues vámonos con esta canción. Vamos a ver, a ver cómo nos sale esta canción. Hoy nomás, Gerardo Reyes, cancionón que hizo famosa Gerardo Reyes. Aléjate de mí, no quiero que me quieras. Yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser, pureza de adeveras. En cambio, yo me pierdo por cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Infiel en el amor, lo traigo de abolengo. Me entretengo, rompiendo corazones, me entretengo. Y yo todo lo que tengo, lo doy por las damas. Y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana. Y luego, sin rencores, dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicho, mi dolor, a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Bohemio de afición, amigo de las farras. De noche mi timón, navega sin amarras. El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres y guitarras. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas. Y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana. Y luego, sin rencores, dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicho, mi dolor, a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Ahí está, cómo que no canta. Ahí quedó. Sí canta. Cómo de que no. Aunque no me crean, me están sudando las manos. No va a querer el micrófono. No, no pasa nada. Pone uno nervioso todavía. Aquí estamos en familia con Chabelo Cuate. Bueno, qué les parece, antes de otros comentarios, nos vamos con nuestros patrocinadores, con el primer comercial de nuestros patrocinadores, Carmen, por allí. Claro que sí. Así es que regresamos después de estos comerciales. Aquí estamos nosotros en Bar y Bar y Bar y Bar y Bar. Invitándonos a que vengan a visitarnos. Si gusta usted resolver seis problemas mayores sobre la incontinencia. Uno de ellos es frecuente urinación. La otra es incontinencia. La otra es mejorar la circulación sanguínea en esta área y la sensibilidad. La otra es mejorar sus relaciones sexuales. Aquí tenemos otras dos cosas que pueden ayudar. Aprieta la vagina y también reenforza el músculo bubucosho. Esta es nuestra silla donde puede usted sentarse completamente vestida por media hora y tendrá toda su estimulación en esta forma electromagnética, sin dolor y sin nada. Ahora, llámenos por favor a este teléfono. De la clave por favor para que tenga esta mejoría y para que tenga la reducción de precio. Bueno, ahí está el número de teléfono apareciendo en pantalla. El que guste hablar por ahí de nuestros patrocinadores y todo aquel que quiera que se le dé promoción aquí por Lluvia Estrellas TV, comuníquense con nosotros al teléfono que está corriendo ahí en pantalla al área 626-598-2174. Y por un bajo precio también hacemos publicidad como de que no, así es que apúntese. Así es. Porque fíjate que la publicidad es muy importante, ¿verdad? Claro. Porque hay negocios que nadie sabe que está ese negocio allí. Exactamente. Nadie sabe que hasta si un día pasas y dices, ah, mira, aquí hay un negocio de eso, ¿no les ha pasado? Exactamente. Que van pasando y dices, ah, mira, aquí hay… Entonces, es importantísimo la publicidad. Yo pienso que para un negocio el dinero mejor invertido es en la publicidad. Exactamente. Entonces, pues hay que invitar a todos los negocios aquí del área de Long Beach, de Downey, Lakewood, Bellflower, Pico Rivera, Los Ángeles. Este spa está en la ciudad de Guitier. Sí, así es. Entonces, pueden hablar ahí. Aquí sí, todos los negocios que tengan aquí a esos alrededores, el que quiera publicidad, Lluvia de Estrellas se las dará. Ah, esta llave está en verso, ¿eh? A ver, se va y se le graba su video, ¿verdad? Se le graba su video de publicidad y todo. Se le graba su video. Anímense, anímense. Y si hace el contrato y ustedes nos dicen de a cómo no y de a cómo nos ponemos allí, de cuántas veces quieren que pasemos su comercial y todo. Y lo pasamos aquí en Lluvia de Estrellas TV. En Lluvia de Estrellas TV, en El Brujo Mafufo y Son Mafufadas, sí, Noches de Éxito. Ahí está. Exactamente. Ustedes deciden cuántas veces quieren salir al aire con su negocio y van a ver los resultados, el cambio que va a dar su negocio cuando se hace una buena publicidad. Si no, yo como a veces le digo a la gente, ¿tú crees que… la verdad ustedes creen que la Coca-Cola tenga necesidad de gastar 10 millones de dólares en publicidad de un minuto en el Super Bowl? Y así lo hacen. Y lo hacen. ¿Quién no conoce la Coca-Cola? ¿Quién no conoce la Coca-Cola? Y no nomás para las fiestas navideñas sacan su Coca-Cola con su ocito de nube allí. Entonces, los pequeños negocios tienen que ver la ideología y la mentalidad de todas esas grandes empresas, de las cervecerías, de las fábricas de carro, que gastan millones de dólares en publicidad. Son reconocidísimos por todo el mundo. Y ya es bien conocido. Y aún así… Y aún así gastan millones de dólares en publicidad. Entonces, el dinero en la publicidad nunca es mal invertido. No, hay que tener este… Eso ya saben, comunícense, ahí está el número en la pantalla. Y si no, pues déjenos un mensaje aquí en Lluvia Estrellas TV también y pronto contestaremos su mensaje. Nos dejan su número de teléfono. Y si no, contáltense el número que aparece en pantalla al área 626-598-2174 en la área aquí de toda California, todos los alrededores de México. Sería 011. Así es, pero bueno, vamos a leer los comentarios, que hay muchísimo comentario. A ver. Mucha gente… Mira, me quedé aquí en Cristina Sala Sánchez. Saludos para la Barbie del rap. Saludos. Saludos. Saludos a la Barbie. Creo que la Barbie del rap, si no me equivoco, es una hija de ella que es una muchachita de 16 años. ¿Qué canta? Que canta, que por ahí estoy programando una entrevista con ella por Zoom. Si se puede, por ahí ya estoy platicando con ella, una niña con un gran, gran talento. Así es que saluditos. Ok. Qué bueno que la apoyen. Que canten, sí, hay que apoyarla, claro que sí. Dice Miriam, sí, un traje, pero no entre, ¿qué? Que no entre la pata. No, no estire la pata. Oh, pero no estire la pata, ya estoy ciega. Le dije que mis trajes se los iba a dar a Gabriel cuando ya estirara la pata. Ah, sí, pero no estire la pata. Que desregársela, pero que no la estire. Aquí hay unos emojis que no lo voy a poner porque no me salen ahí. Dice Horacio, eso no porque me pongo a pistear. Sí, ¿verdad? No seas mentiroso que ya dejo de tomar. Ey, no toma. Muchos emojis de Horacio. Me voy a poner tentación. Mira nada más. Ahí está nuestro buen amigo Homero Arana también. Ah, vale. Aquí está. Dice celoso, dice Gabriel, la voy a poner aquí a Homero. Mira, aquí sigo siendo comercial, yo estrella Jalisco. A ver, a ver. A ver, don Pedro, a ver, lea, ¿qué dice Homero? Dice Homero, dice, hola, buenas noches, saludos para todos en el estudio. Gracias, amigo Homero. Saludos. Homero Arana, otro gran cantante también. Saludos. Por ahí también le quieres una invitación. Y compositor. Saludos, Pedrito, dice. Ah, sí, dice Homero Arana, dice, saludos a mi pequeña gigante de la canción ranchera Paloma Vargas. Así dice que en un evento, precisamente el año pasado, en los siete años de Estrella TV, fue la cuando lo conocimos y de ahí él le puso ese mote de la pequeña gigante de la canción ranchera. Gracias, compa Homero. Por ahí tenemos, queremos un día de estos también invitarlo por acá también, cuando tenga un tiempecito. Claro que sí. Nuestro amigo Homero también para que se eche unas cancionistas aquí en Nive de Estrellas. Por supuesto, y aquí también la señora invitada también, Paloma Vargas. Y saludos a mi querido amigo Arana. Mira, rápida para el dedo. Yo se la soplo, ¿qué? Horacio Montero, dice. Sopla, me la ve porque yo no me la sé. Dice, yo se la soplé. Ah, bueno, no sé qué está hablando. ¿A quién ha llegado? Intimidades aquí no. Oye, Pedro, porque yo ni siquiera he llegado, sentí. A ver ahí, ¿qué dice Miriam Montero? Miriam Montero. Miriam, aquí está. Acá está, a ver, acá. Aquí en la pantalla. Ah, dice, al que no le guste que se tape los oídos, usted échele padrino a Júa. Ah, me dice por… Ándale. Si no, que digan, como dice el brujo Mafufo cuando termina su programa, les gustó el programa, díganme, si no caíse en el hocico y no digan nada. Saludos a Mafufo, a Júa, dice, chúpale que la casa pierda, dice Homero. Homero, Arana. Así es. Ándale, a Júa. Es que ya también voy a agarrar a este Estrella Jalisco también como patrocinador del programa, pues tengo que… Y sí. Presumirla. Horacio Montero, no que no tronabas pistolita, dice. Bueno. Ahí está, bueno. Pues ahorita vamos con otra cancioncita de Paloma. Yo quiero, ok, y ahorita te seguimos. Y sigamos con los demás comentarios, nadie se queda sin saludar, aquí ya saben. Ok, entonces aquí vamos, la que sigue. Vámonos, Paloma. Vámonos, Paloma Vargas. Vámonos, Paloma Vargas. Con la que sigue. Dos, dos, sí. Bueno, bueno. Bueno. Dos, dos, dos. Bueno, bueno, bueno. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Dos, tres, dos. ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy una mujer y tú no supiste ser lo que debes ser un hombre. ¿Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba? ¿Y qué me quieres cobrar si nunca me diste nada? ¿Más si quieres terminar y de una vez aclarar con lo que tú andas diciendo? Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar me sales debiendo Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar a mí me sales debiendo ¿Y cómo cuánto te deberé, Paloma? Ya te digo, en un ratito Échale mi Paloma Si no traes, yo te presto Ahí está, ahí está, tú ponle números Dejarían de ser hombres Eso Yo no, Pedro, quién sabe Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar si nunca me diste nada? Más si quieres terminar y de una vez aclarar con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar me sales debiendo Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar a mí me sales debiendo Ahí está, cómo hay que dar Ahí quedó Aplausos Aplausos y compartan el programa a todo el mundo Por favor compartan, es cierto Estamos en estos momentos también en YouTube Exactamente, en Lluvia de Estrella A ver, quiero que le pongan ahí compartido Sí, pongan ahí compartido Vamos con los comerciales Vamos con los comentarios Comentarios A ver, porque hay varios comentarios Y luego después se nos enojan ¿Por qué no le hiciste mi comentario? A ver ahí, Juan Manuel Figueroa, el primo Primo Saludos cordiales, muchas felicidades por su programa Y saludos a los amigos invitados Gracias, Juan Manuel, muchas gracias Un fuerte abrazo, primo Con mucho cariño A ver, vamos a ver aquí quién sigue La coseñita del corrido Saludos a la coseñita Para todos en el programa Gracias Igualmente, coseñita Igualmente que ya la tuvimos también por acá La semana pasada aquí estuvo Sí, aquí estuvo, ¿verdad? Claro Miriam Miriam Montero, otra, otra Dice A ver, Miriam también Vamos, mi hermosa Cántale como Solo usted sabe Ay, ay, ay Gracias, ahijada Ay, también el brujo Mahufo, aquí está Mira, te comentó Anda entremetido también Saludos para sus invitados, Paloma Vargas Entra y se va luego, ¿verdad? Sí, no, es que el brujo se desaparece Miriam, ay, dolor Ya me volviste a dar, dice Gabriel Arteaga Amar, dice Marisela Camarena, muy bonito Saludos, Marisela Saluditos, Marisela Saluditos Miriam, muchos aplausos Hasta arandas, ¿verdad? No, esta está aquí en Ah, no Esta es otra Marisela Ah También es de la dinastía Camarena También Es mi sobrina Y la otra era mi hermana Compartido, dice Gabriel Gracias, Gabriel Gracias por compartir Así se hace Así se hace, mijo Ese Horacio compartido también Gracias, ahijado Ya ve que les costaba, ¿verdad? Sí, claro Yo quiero un dueto, dice ¿Quieres un dueto? Ahorita vamos a hacer dueto Yo y Pedro Ahorita Yo y Vamos a darnos besotes Que De esos duetos no sé Me confundí Bueno, ahora Eso Qué casualidad Sí, ahora nos vamos Con otro de nuestros patrocinadores Con otro pequeño corte comercial Y regresamos Vámonos Bullies Tabaco Bullies Tabaco Estamos ubicados En la ciudad de Campton, California En Bullies Tabaco Encontrarás muchas de tus necesidades Pregúntanos ¿Qué estás buscando? Bullies Tabaco Está ubicada En la 1842 Norte Bullies Road En Campton, California Ven y visítanos Te esperamos Ahí hay de todo Mira Yo creo que se la voy a recomendar Al Brujo Mahugo Ahí tiene que ir Al Brujo Mahugo Sí, ahí hay Bueno, pueden encontrar Pipas, chicles, chocolates Muéganos De todo De todo De todo De todo Cachuchas, camisetas Y de todo Lo que es Bueno, es tabaquería Para que se den cuenta Es una tabaquería Para la gente que le gusta el tabaco Que le gusta el vicio Allí hay tabaco De todos Clases Y de todo Colores y sabores Como dicen Exacto Exactamente Y bueno, ahora Vamos a A ver Quién tiene la razón Vamos a ver Quién la tiene Tú o yo Quién será Aquí va Carmen Con permiso Dijo Muchito Que me las atravieso Y bueno Para Paloma Tengo este reconocimiento De parte De Lluvia de Estrellas Con todo Cariño Es para usted Pedro Con mucho cariño Sí, sí Más gracias De parte de Lluvia de Estrellas TV Muchas gracias Muy bonito Y más que lo bonito Es el detalle Muchas gracias Ahí va a estar Con mucho cariño Va a estar colgado Ahí en la pared Va a ver Que un día Que nos visiten Allá a su casa Ahí lo van a ver Un pequeño Un pequeño Reconocimiento Aquí está para que les envidie A los que no han venido Se merecen más Pero con todo cariño Y amor Por parte de Lluvia de Estrellas TV La verdad Muy bonito Que se lleven un recuerdo Que se lleven un recuerdo Aquí de nosotros Sí, la verdad Si quieres Léselo Léela Yo no léela ¿Cómo que yo léela? A ver Bueno, aquí dice Lluvia de Estrellas TV Carmen Gómez Y Sergio Camarena Otrogan el presente Reconocimiento a Pedro Amador Y en el otro A Paloma Vargas Por su valiosa participación 26 de abril De 2023 Sí Firma Carmen Gómez Y Sergio Camarena Como productores De Lluvia de Estrellas TV Muchas gracias La verdad Muy bonito Con el nombre de Paloma Estar ahí Los dos juntitos Mira Muchas gracias Al contrario Lo agradezco mucho No lo esperábamos Pero Híjole Se lo merecen Un pequeño detalle Muchas gracias Que tengan un pequeño recuerdo De aquí De Lluvia de Estrellas Es un pequeño Es un grande recuerdo Y en agradecimiento A estar aquí Nosotros siempre apoyándonos También Lo vamos a poner aquí Sí, a ver Pueden ponerlo ahí Claro No estorba, ¿verdad? Se lo pongo por allí O se lo pones por allá Carmen A ver, aquí lo ponemos Bueno, ya nos fuimos Con la tabaquería Creo que los comerciales Ya están Pero el que quiera Que le demos publicidad Aquí En Lluvia de Estrellas Se lo dará Llamando allí Al teléfono que aparece En pantalla Al área 626-598-2174 Y si no lo alcanzan A escuchar Pues vuelvan a ver El programa Que allí salió el número Y también En el show de Bruja Mafufo También podemos También anunciar También vamos a estar Anunciando por allí También si alguien Quiere anunciarse Ya saben Todos sus negocios Desde el más chiquito Hasta el más grandote Aquí les damos Publicidad Inviertale Inviertale al negocio ¿Verdad? Por un bajo precio Nadie les cobra Más barato Que yo Están pidiendo un dueto Desde una taquería Hasta cualquier tipo De negocio Talleres mecánicos Exacto De todo Llanteras Todo tipo de servicio Por pequeño que sea ¿Verdad? Plomería Alguien que hace construcción Gardinería Alguien que hace jardinería Cualquier tipo de negocio Tiene que tener su publicidad Porque si no No es negocio Exactamente Así es que ahí Déjenoslo saber Y con mucho gusto Vamos hasta Su local Si es local Vamos a su local Hacemos su Pequeño comercial Con los productos Que está vendiendo Y aquí Se lo pasamos Así es Ahí quedó Dice Miriam Montero Saludos chicos Muy bonito programa Sergio y Carmen Excelente trabajo Muchísimas gracias Gracias Antes no quiere hacer frío Antes no quiere Dice que el brujo Como íbamos a hacer Antes no quiere hacer Un trío Un trío Es cierto Hijada Hijada ¿Qué es eso? Un trío musical Como el de Los dandis Explíquese Porque luego La gente malinterpreta Que los enseñe Que los enseñe Después de rato Me gusta Y luego ¿A dónde voy a hallar más? Y luego Felicidades Padrinos Merecen eso Y más Muchas gracias Hijada Yo quiero anunciar Me dice Horacio Montero Ok Ahí está Miren Tendrón mecánico Que aquí van a tener Los comerciales Ahí nos ponemos De acuerdo Amigo Horacio Ya sabes Que aquí Con mucho gusto Le damos publicidad Nada más Que estrella Lluvia De estrellas Se lo dará Y en el brujo Mafufo también Claro En el brujo Mafufo Aquí en el programa De Sergio y Carmen Lluvia de estrellas Y en lluvia de estrellas Noches de éxito También Que es el nuevo programa Que estamos lanzando Todos los jueves Donde mañana Tenemos un gran invitado Por cierto También A Gabriel Vargas Gabriel Vargas Mico Mico Bueno pues es que Ya se puso Vargas A Gabriel A Gabriel Arteaga A Gabriel Arteaga Vargas Ahí está Mire Montero Auro Mira Como si usted trae Un carro Una camioneta Que ya Pasa un bachecito Chiquito Y siente Que cayó en un pozote Porque ya no trae suspensión Pues ahí con Horacio Auto Repair Ahí luego Luego Mira para más fácil Horacio Pues tú nomás Este Agrábate por allí Lo que haces Y lo que Vendes Y todo Y mándamelo Y yo te mando La cuenta de banco Y ya está El primer comercial El primer comercial De hora Corre por cuenta De Paloma Vargas El primer programa Es gratis Así es A ver Entonces vamos Que al dueto Ese es este ¿Verdad? No Es otra Y luego viene el dueto Me parece Es esta ¿Cuál es esa? Pues llega Deja ponerme mis lentes ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué no las? Están arriba A ver Aquí está José Fernando Jiménez Caminos de No Es la de Juan Valentín Me parece Pues es esta Yo creo ¿No? Juan Valentín Esta es la de Juan Valentín A ver Aquí viene esta De Juan Valentín ¿Cuál es? Esa es El segundo lugar Sí Esa mera Échale Pedro Ahí les va A ver ¿Qué tal nos sale esta? No te olvides Que no pude darte El lugar Que ya está ocupado Yo no sé Por qué quieres Dejarme Si ya toda Mi vida Te he dado Tú bien sabes Que tienes Conmigo Lo más grande Que es nuestro Cariño Y aunque leyes Por hoy Nos separan No te voy A aceptar El olvido No me dejes Por Dios Te lo pido Por tu ausencia Yo voy A llorar Bien sabías Que yo estaba Casado Y aceptaste El segundo lugar En mi vida Serás La primera Pero siempre En la intimidad Ya te he dado Ternura Y cariño No me pidas El primer lugar Ay, ay, ay Y me estás oyendo Y no te Los deberes De ti Me separan Tú bien sabes Que ingrato No soy Yo me siento Orgulloso Contigo Nadie tiene El lugar Que te doy No me dejes Por Dios Te lo pido Por tu ausencia Yo voy A llorar Bien sabías Que yo estaba Casado Y aceptaste El segundo lugar En mi vida Serás La primera Pero siempre En la intimidad Ya te he dado Ternura Y cariño No me pidas El primer lugar Ahí está Bravo Ahí quedó Ahí está Qué bonito No que no cantas Y eso que no cantas Que si cantaran Imagínate Si cantan los sapos Que no canten con nosotros Si por eso me animo Si cantan las ranas Que no cante yo Y siguen lloviendo comentarios Mira Y si Mira Aquí hay otro Dice Si cae un agujero Vaya con Montero Ya ve Hasta en verso Salió el comercial Si usted cae un agujero Me lo presta Y vaya con Montero Como digo Gabriel Dice Su hijo Dice Muchas gracias A Montero Repair Por componer mi carro Ya Ahijado Ya Nomás el primero Era gratis Ya todo esto Ya le van Agregando ahí En la libreta Aquí mañana Que vengas Te tengo la cuenta Ándale María Ramírez Quisiera que cantara Cucurru Cucu Paloma Ándale ¿Sabes Paloma? Mi hermosa Mari La verdad que esta canción No la traigo O sea No la canto Entonces No la Puedo agarrar una pista Para cantarla Pero si no la Tengo a mi tono O algo Va a ser un desastre No te preparaste Para cantarla ahorita Entonces Para la próxima vez Yo se la canto Cucurru Cucu Paloma Y ta Para la próxima vez Que nos inviten Si nos invitan ¿Verdad? Se la traes ¿Verdad? Claro que sí ¿Te comprometes? Sí me comprometo A practicarla Y se la canto Para la próxima Con todo cariño María Y también no es la primera vez Que va a estar aquí Ni la última Esperemos Gracias ¿Qué pasó mi hijo? ¿Qué pasó? ¿No se puede quedar Solo un ratito En la casa? Ay jule Este muchacho Ha de querer Subir Dinastía Vargas Quiere cinto Quiere vara Eso Es todo Padrino Es todo Padrino Y el dueto Ahorita el dueto Ahí viene el dueto Fíjense que casi Este No podemos cantar En dueto Precisamente por lo mismo Porque Yo me desafino Y medio me descuadro Y ella es muy Muy este Es buena para ser segunda Es muy buena para ser segunda Pero Si no puede entrar O si no Es que como dice ella Es muy difícil Hacer segunda A una persona Que no está afinada Exacto Que está descuadrado Entonces dice No puedo Porque yo a veces le decía Pues canta hasta conmigo En dueto Y nos poníamos Y luego ya se callaba ella Y a mí me daba coraje O sea Pero por qué te callas Sigue cantando Dice Es que no No me hallo No se ve No se oye bien Dice O hacemos Los dos primera voz O los dos segunda voz O uno por un lado Y otro por otro Dice No se oye bonito No se descuadra mucho Entonces este Es muy difícil Por eso que ella y yo Podemos hacer un dueto Casi no Pero esta canción La estuvimos ensayando Un poquito Y este Creo que Bueno Aquí mi crítica Usted no se preocupe Usted no se preocupe Que estamos en familia Con Chabelo Nadie nos está viendo Estamos aquí nosotros solos ¿Verdad? Y el que no Al que le guste Que aplaude Al que no le guste Que se calle el hocico Alguien puso por ahí Alguien puso por ahí Al que no le guste Que se tape los oídos No, no es cierto No, no, no se crean Ay, no No le hagan caso a Sergio Ya saben cómo soy Para qué me invitan Pero no eres el brujo Eres el león de Jalisco Ahorita Ahorita el brujo Viene y se va Viene y se va Ese brujo Va a ir a asomarse De vez en cuando Y le pica las costillas acá Como que viene a chequear A ver cómo estamos Y bueno De sus redes sociales ¿Cómo los pueden encontrar? A ver Paloma Tus redes sociales Bueno, a mí me pueden encontrar Como Paloma Vargas Cantante En Facebook Como Paloma Vargas también Y en YouTube También pueden encontrar Algunos de mis trabajos Que hago Así es que Pues ahí me pueden encontrar Todavía no tengo Instagram Ando queriendo Abrir una Pero en estas plataformas Me pueden encontrar En YouTube Paloma Vargas Oficial O nada más Paloma Vargas Cantante Es la página oficial De YouTube No, no De Facebook De YouTube No tenemos Este canal de YouTube Todavía Tiene canciones Que ha subido a YouTube Que ahí las pueden encontrar Ah, bueno Pues póngale Paloma Vargas Póngale ahí Pueden buscar Mi bello Zacatecas Paloma Vargas En Yaunagua Es una presentación Que tuvo ahí En el estado de Puebla Muy bonita presentación Con mariachi Tiene falta Que hagas tu propia página De YouTube Sí, es lo que estamos buscando Bueno, no somos muy Muy diestros En las redes sociales Mira, si quieren Entonces sí estamos buscando Quien nos haga un canal De YouTube Ah, bueno Pues entonces Luego hablamos De negocios ¿Verdad? No, ustedes no se preocupen Y también háganle su cuenta De TikTok También Para que allí También No, pensé serio Que dijiste Ya háganle su cuenta Todavía no empezamos El negocio Ya háganle su cuenta Para que pague No, no Su cuenta también Qué rápido No, sí Sí, precisamente Hace El 19 Tuvo una entrevista Había El Streamyard El del Patito Sí, sí Con una radifusora De Chicago Muy bonita entrevista También Muy profesional Cuchitril de Reyes En Chicago Un gol Me metí Y este No, no La cuenta Iba creciendo No te preocupes Sí, no, no Pues ahí le mando la cuenta A él Sí, que le tú sigues Compa Emanuel Si nos está viendo Por allá le va a llegar La cuenta Este Y él también nos recomendó Mucho hacer un canal De YouTube Y usar todas las plataformas Que hay Por supuesto Ahí están Dice Para usarlas Pero pues sí Cuando no sabes usarlas Pues ahí están Ahí están, ¿verdad? Quiero que sepas Que ahorita Las redes sociales Es el futuro Sí, sí Es lo que él me dijo Porque televisión abierta Ya se está yendo Se está acabando Televisión abierta Dime a mí Nosotros tenemos la televisión Ahí Y se los juro Que hay semanas Que no la prendemos Y tenemos Tenemos cable Tenemos Netflix Tenemos todo Pero hay semanas Que no prendemos La televisión En toda la semana Y bueno Y bueno ¿Viste las noticias? Pues ¿Cuál es? ¿En dónde? ¿Qué pasó eso? No, pues nomás lo creemos En el teléfono ¿Verdad? En el teléfono traemos todo Y donde caminamos Ahí lo traemos Yo la televisión Sí la prendo Para una serie Pero lo que es Televisión abierta Los canales de televisión No, no, no Y a veces Yo le digo A Paloma Le digo ¿Puedo ver la televisión? Dice sí Pero no la prendas Sí, verdad Mejor veo el teléfono Es que ahorita Ahorita todo Con el teléfono Me meto a esta pantalla De Llego Todo con el teléfono Sí, exactamente Otra cosa les quiero decir Si quieren volver A ver el programa En su pantalla Se pueden buscar El show De Lluvia Estrellas TV En YouTube Y ahí está el programa Este queda grabado Ahí en Programas en vivo Exacto Ahí está Y después En la página oficial De Lluvia Estrellas TV Todos los programas Que se pasan aquí Allí quedan Para los cantantes Que han venido Si gustan Ver si en pantalla grande Pues ya ahí Es que tienen sus televisión Para el teléfono Lo puede volver a ver Sí Y una pregunta O sea Volviendo a los comerciales Los comerciales Que quedan grabados También la gente Los puede volver a ver Cuando ven el programa Por supuesto Esa es una ventaja Para los de los negocios Exacto Porque esa publicidad Prácticamente No se les va a cobrar Y la gente Lo va a seguir viendo Bueno Entonces La publicidad Se cobra de De un principio Pero Se pasa en vivo En cada programa Y aparte Todo el año O lo que La pueden mirar Lo que dure En la plataforma De Lluvia Estrellas Al aire Allí va a estar Exactamente Todo el que quiera ver Ah voy a ver El programa de Paloma Vargas Y ahí sale el comercial Ya ha grabado Allí va a ver el comercial También Entonces ya ven Y qué nos veis Esa es otra cosa más Porque Perdón que la interrumpí Porque yo me imagino Que en las televisoras Y todo eso Pues programan eso Y quitan los comerciales No es como que la gente Los puede volver a ver Aquí queda grabado todo Aquí queda grabado Y los van a estar viendo La gente Es que haz de cuenta Que a mí me dicen Pásame el comercial De la tabaquería Por decir Cuánto tiempo Lo quieres Un mes Un mes te cobro tanto El mes va a estar Pasándose en los programas Y va a quedarse en la plataforma Al mes Se tumba el comercial Y ya Ya estuvo ¿Quieres pagar otro mes? Te subo el comercial Otra vez de vuelta Sí Así está bien Exacto Pero todo el mes Se está pasando En los programas en vivo Y aparte Se queda ahí en la plataforma Y se queda grabado Se queda grabado Ya en Tanto en Facebook Como en YouTube Pero ya no Y aparte Si quieren que subamos El puro comercial También a la plataforma A YouTube El puro comercial Se lo subemos también Y cada 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 tantos días Se vuelve a subir A que quede arriba A que quede arriba Para que sea el primero Que se vean Ya lo saben amigos Todos los que tienen Un pequeño O grande negocio Que tienen que seguir Haciéndole publicidad Publicidad Y pues este Yo siempre he dicho Que con una o dos personas Que vayan a su negocio De ese comercial Esas dos personas Si ustedes dan un buen servicio En su negocio Esas dos personas Se pueden convertir En 20 En 40 En 60 Porque La mejor publicidad Es la que va de boca en boca Pero hay que ponerla Primero En la primera boca Exacto Entonces para ponerla En la primera boca Hay que verla En 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 programación En estos programas Para que esa gente diga Oye Voy a comerme unos tacos A la taquería A la taquería Taco H Y vieras Que rica barbacoa Tienen ahí Y donde la viste No pues la vi La vi Que la estuviera anunciando Oye Como la hallaste No pues la hallé En tal Comercial Ahí en un programa Y ahí la vi Y pues me queda aquí Cerquitas de mi casa Y está sabrosa Así es que hasta Hasta la vecina La amiga que venda tamales Allí Exacto Me traen Me traen dos tamales Y con eso les doy publicidad Que están en tal esquina Allí Es más Mira fíjate Yo pienso que hasta Como todos esos Ahorita ya ves Que se ha vuelto muy común Los puestos de tacos En la calle Exacto Sí Entonces Nosotros Nosotros nos ha tocado Que a veces salimos Por ejemplo De una entrevista De un evento Y vamos Donde habrá tacos Pero de esos callejeros Y manejamos unas calles Y no vemos nada Y nos vamos Pero fíjate Hasta que bueno Sería que tacos En la calle Hasta un taquero Se puede anunciar Lonchera Taquería Exacto Una lonchera Los churros Todo Está ubicada en calle Julana Contra tal calle Y ya Allí se la pasamos Porque muchas veces Tenemos antojo De unos churros Y ahorita también He visto que Se ha hecho muy común Que están vendiendo churros No, el brujo es Es antoja Dicen para los churros Ajá Los churros Churros Exactamente Entonces ya saben Y otra cosa también Les pido Si se van a YouTube A la página De Suscríbanse Y dejen su comentario Que es súper importante También para nosotros Para seguir creciendo Y poderlos Suscríbanse Dejen su comentario Y no cuesta nada Activen la campanita Activar la campanita Y también dejen su comentario Que cantante Les gustaría ver también aquí Y lo consiguimos Exactamente Exacto Para que esto vaya creciendo Vaya creciendo Y cada día Vaya viendo mejor programación Vaya viendo Todo lo mejor Para todos los televidentes Radioescuchas Exacto Y esto lo hacemos Para ayudarnos un poco Nosotros A crecer el programa Y darles más Más publicidad También a nuestros Cantantes Que tenemos aquí Porque para eso Estamos para ayudar A los cantantes Y por medio De los patrocinadores Podemos ayudar A más y más gente Mira ya tenemos ahí Betty Hernández Que dice Muy cierto lo que dicen Dice saludos Muy bonito programa Ahí está ya Una futura cliente De un negocio Que aquí se anuncie Saludos a la novia Del brujo Mafufo Que me manden Los dos tamales de piña Dice Emilia A ver Así es que Quien vende tamales Anuncia es aquí Como estamos en YouTube Estamos como show Lluvia de Estrellas Lluvia de Estrellas TV Perdón Como Lluvia de Estrellas TV Así nos buscas Lluvia de Estrellas TV Y suscríbase Píquele a la campanita Para que ahí Le estén llegando Las notificaciones Cada que haga un programa La notificación Le llega solo Exactamente Al brujo le gustan Los churros Dice Horacio Claro que sí le gustan Pero el churro Con azucarita Eso Así como dice la monjita Y canelita Y canelita Así bien rico Un chocolatito Sí Si vende churros Vende tamales Ahí está Y lo anunciamos también Al brujo le gusta Pero los demota Hacer un churro Así es No Ese ya no me gustó ¿Cuál azucarita? De qué Pero bueno ¿Qué tal si vamos Con el dueto? ¿Nos aventamos el dueto? Nos lo aventamos Pues vamos Paloma Creo que es esta ¿No? Sí Por ahí está ¿Es como siempre? Se llama Caminos de Guanajuato Del señorón Don José Alfredo Jiménez Ok Pues vámonos Y no te rajes José Alfredo Vamos Paloma Vamos Paloma Vamos Paloma ¿A dónde vamos? Vamos a cantar A echarle ganas A echarle ganas A echarle ganas A echarle ganas La vida La vida no vale nada Y hasta donde estés José Alfredo Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Eso es todo Y no saco la pistola Nomás porque chingo el techo Y luego las liquaderas Ya vieron las aguas Sí, sí, sí No que no, no Qué chulada es Hombre, qué bonito Qué hermoso Qué bonito Gracias, gracias Sí, lo estuvimos ahí macheteando Porque sabíamos que veníamos aquí Si no nos va a salir perfecto o bien No, no, no Que nos salga Ahora sí que decente Por lo menos No, no Muy bonito Muy bonito Gracias, muchas gracias Y bueno pues ¿Cuántas nos quedan? Dos Dos canciones Se nos quedan dos canciones A ver A ver Quedemos esos comentarios Y nos vamos a la siguiente canción Sí, porque nos toca dos canciones Y luego nos despedimos Porque tenemos que ir a comerciales Dice Vivian Páguenle al padrino Muy bueno para anunciar Ándale, sí, ¿verdad? Yo creo que Te voy a ocupar para hacer los comerciales A ti yo creo Ah, bueno Yo creo que sí Sí, invitamos actores Betty Hernández Y luego cantan Caminos de Michoacán Dice Ah, pues esa sí La trae Paloma Ah, joa Es que ella es Ella es de Michoacán Sí, para la próxima Para la próxima Te la prometemos Si no te la da Paloma Te la doy yo No, sí Sí, la trae Pero como ya tiene programada ahí Las canciones que íbamos a cantar hoy Es que ahorita ya está programada Volver a reprogramar todo Y pues ya no Exactamente Se les escucha muy bien Gracias, ahijada ¿Qué se toma? Ay, eso que no le sale bien ¿Qué sería si les sale bien? No, no Yo la escuché muy chingón La verdad Muy bien le salió Muy bien Gracias Betty Hernández Dice, cantan muy bien Muchísimas gracias Gracias Betty Gracias, gracias ¿Cuánto cuesta? Quiero ser como ellos Cuando crezca Cuando crezca ¿Y a poco piensa crecer más ahijada? Cuando crezca quiero ser como ellos Cuando crezca quiero ser como ellos Yo no estoy viendo bien Es que me quito los lentes Es que le queda también a usted Como de ladito, ¿verdad? Exacto Nosotros estamos un poquito más de frente Yo sí veo bien Pero como no sé leer Me quedo callado Yo le adivino Ay, ay, ay Pero bueno Vamos con la siguiente canción Para Paloma Bueno Vámonos Paloma No, esa es la mía Ah, a ver Bueno, pues aviéntatela tú Y Paloma que cierre Sí, pues es que Oh, ya, se lo hemos dicho Sí, sí, sí Paloma iba a cerrar Sí, es cierto Vamos aquí con Pedro Para cerrar con Paloma Ah, mi caballo Ah, ay, mi caballo Estoy perdido Sin la esperanza Sin la esperanza De tu querer Yo que te adoro Con toda el alma Y tú me hieres Con tu desdés Mejor me dieras Mil puñaladas Mil puñaladas En el corazón Ay Pero no quiero Ya tu desprecio Que vas matando Sin compasión Qué bonito Lo bonito Mis hermanos Ay, mi caballo Vente vieja Hágase pa'ca Si me marchara Lejos Muy lejos A donde nunca Me oigas hablar Siempre me llevo Mil sufrimientos Que tal vez Nunca Pueda olvidar Mejor me dieras Mil puñaladas Mil puñaladas En el corazón Pero no quiero Ya tu desprecio Que vas matando Sin compasión Mejor me dieras Mejor me dieras ¿Dónde dejó ¿Dónde dejó a la vieja? Ya quedó la flor ¿Y cómo se les hace la flor? Ciérrenla Ciérrenla Eso No hombre Qué bonito Muchas gracias Muchas chuladas No como que no Bueno Una pregunta nada más ¿Tienen alguna presentación Pronto? No pues yo no Yo no tengo Paloma Vamos a estar ¿En dónde? ¿Dónde mi amor? Porque se me olvida A mí Bueno El 30 vamos a estar En Ensenada En el 30 vamos a estar En Ensenada Y luego pues tenemos También el aniversario De Estrella de los Ángeles También El 27 de mayo El 27 de mayo Ahí vamos a estar también Gracias Salvador Araceli Por tomarnos en cuenta E invitarnos También Tiene Una gira también Por el estado de Puebla Para julio Ah bueno Y hay otras Que se nos están ahorita Medio pasando Pero sí Sí hay por ahí Hay varias presentaciones Qué bueno Pues ahí nos van a saber Cuando ande por allá De gira artística Para Que nos ponga Para ver allí Cuando ande en vivo Para mandarle saludos hasta allá Claro que sí Nos conectamos Y este Hasta se puede Hacer por Zoom Hacemos un programa En Zoom desde allá Cuando anden por allá ustedes Claro que sí Bueno Gracias Va a ser un evento Que va a estar muy bonito Porque Es la feria De una ciudad Y Si saben lo que es el teatro Del pueblo Que hacen Ponen el escenario Grandísimo afuera Y Va a estar Pues ya Artistas De De gran trayectoria Entonces Este De hecho Tenía uno Muy bueno Con artistas De renombre Ya Antes de la pandemia Y que llega la pandemia Y pum Se dio Se cayó todo Para mucha Para muchos Pero este Sí ya tenemos ese Ya en puerta Entonces Primeramente Dios Ahí se van dando Las cosas Poco a poco Poco a poco Ya todo Sí, sí Por ahí Les vamos a ir dando Más noticias Más adelante De qué van a andar Haciendo estos señorones También Porque Hay sorpresas Sorpresas Que trae la vida Sí, la vida Nos da sorpresas Verdad Y sorpresas Que da la vida Son puras sorpresas Buenas Qué bueno Pues sí Yo digo Que cuando Las cosas Se hacen bien Y sin Lasimar a nadie Hace lo tuyo Con respeto Con respeto Para toda la gente Yo pienso que Pues tienen que Venir cosas buenas ¿Verdad? Claro Siempre uno recibe Lo que da Exacto Así es Así es que si das puñaladas Recibes una puñalada Exactamente Bueno Nos toca ahora sí Ahora sí Vamos a cerrar Con Paloma Vargas Paloma Vargas Nos toca Que va a cerrar El programa Acabando esta canción Regresamos Regresamos Y nos despedimos De todo nuestro público Como debe de ser Así es Bueno pues yo quiero Darles las gracias A ustedes Antes de cantar la canción Gracias por habernos invitado Cante la canción Y ahorita Nos estamos despidiendo Paloma Tú ya te quieres Oye Y regresamos Para despedir De verdad Estoy muy contenta Pero bueno Ahorita acabando la canción Vamos a A despedirnos Del programa A despedir a toda la gente bonita Y a las veas también Muy bien Ándale pues Vámonos Oye nomás Chale paloma Una copa Con vino y veneno Por error criminal Del destino Con los ojos Vendados Me vieron Los que siempre Se dieron cariño Solo así encontrarían El remedio Que les diera La paz Y el olvido No sabían No sabían Que ellos Eran hermanos Hasta mucho Después De quererse Como pocas Del mundo Se amaron Porque fue Su destino Y su suerte Para ya No seguir En pecado Decidieron El pacto De muerte Son culpables Son culpables Los padres Más crueles Que jamás Merecieron Ser hombres Van por ahí Engañando A mujeres Y negando A sus hijos El nombre Yo no entiendo Porque no se mueven Antes que hagan Maldad Y traiciones Y que ingrata Es la vida Si señor Yo también Soy la hija De nadie Solo cuento Con un apellido Tengo que agradecerle A mi madre A mi padre Ni lo he conocido Creo que debe De ser un cobarde De los muchos Que al mundo Han venido Son culpables Los padres Más crueles Que jamás Merecieron Merecieron Ser hombres Van por ahí Engañando A mujeres Y negando A sus hijos El nombre Yo no entiendo Porque no se mueren Antes que hagan Maldad Y traiciones Merecieron Merecieron Ahí está Ahí quedó Qué bonito Qué bonito Lo bonito Cuando se canta bonito Lástima que sea poquito Y el tiempo Qué rápido se fue Sí pasa rápido Ya vamos a la hora y media Casi ya Hora y media Fíjese que Cuando está uno a gusto Cuando estás haciendo algo Que te gusta El tiempo No Se pierde la noción Del tiempo Exactamente Muy rápido Exacto La verdad que yo pensaba Dije Pero por qué tan cortito Parece que nomás fueron Como 45 minutos No Ya Casi hora y media Hora y media Wow Casi casi Se va casi la hora y media Porque empezamos como Dos minutos antes Y ya son las Mira para 45 45 Wow Fíjate Bueno Pero el tiempo Es lo de menos Lo bonito es que nos la estamos pasando Eso es lo más importante Eso es lo que yo digo Que como nos la estamos pasando a gusto Creo que No No tomamos noción del tiempo Y se va rápido Se va rápido Exactamente Si no estuviéramos a gusto Ya Que ya se acabe Ya se acabe Pero no No Pero no Yo aquí nos quedamos Bueno No se puede De verdad Entonces Pero si queremos A agradecerles Antes de despedirnos Muchas gracias Paloma Muchas gracias Por haber aceptado la invitación Pedro Muchas gracias Un honor tenerlos aquí Aquí en su casa Aquí en Lleva de Estrellas Para otros Es un honor tenerlos aquí No pues Este De mi parte Muchas gracias a ti Sergio Muchas gracias a usted Carmen La verdad Buenísimos anfitriones Buenos conductores Bien profesionales La verdad Gracias Estoy impresionado Como tienen todo Bien organizado Como tratan de hacerlo Lo más profesional Que se vea Dicen Si no eres profesional Haz lo que se vea Como profesional Exactamente Entonces La verdad Los felicito Gracias Muy agradecido Muy agradecido Con la invitación La verdad Que sí Y cuantas veces Nos inviten Aquí vamos a estar Ya verán Muy pronto Muy pronto Pero Carmencita Pues igualmente Gracias Paloma Gracias Pedro Por estar aquí De verdad Es un placer Tenerlos aquí en casa En Lluvia de Estrellas TV Y bueno Que es la primera vez Y de muchas Ok Claro que sí Que Dios nos conceda Tenerlos aquí de nuevo El placer también es para nosotros La verdad Fue un placer Y vuelvo a decir Nosotros venimos De un poquito lejos Pero Dicen Vale la pena Venir Pasarse un rato Así de a gusto Hasta más lejos Que estuviéramos Volvemos a venir Porque vale la pena La verdad Vale la pena Venir a pasarse Un buen rato Como Lo que nos pasamos Hoy aquí Muchas gracias Y próximamente Por allí también Si Dios quiere Para el próximo año Hacemos el aniversario También de Lluvia de Estrías Que ya viene Para el próximo año Que va Queremos que sean También de nuestros Invitados ustedes Para Cuando tengamos la fecha Así es que Váyanse apuntando Claro que sí Cuenten con nosotros Cuenten con nosotros En lo que nosotros Podemos aportar Ahí vamos a estar Con toda confianza De verdad Gracias, gracias Gracias de verdad Y bueno pues ahora sí que A ver Paloma Tú tienes algo que decir A ver si es cierto A todos los conectados Gracias a Sergio Carmencita Por este hermoso momento Que nos hicieron pasar aquí Gracias por la invitación De verdad Estamos felices y contentos En serio De verdad No, no, al contrario Muchas gracias Y muchas gracias A cada uno Que se tomó su tiempo De estar detrás De su pantalla Apoyando aquí A nuestros cantantes Y al canal Muchísimas gracias Bendiciones Y sigan echando Puro para adelante Y apoyarnos Unos con otros Para crecer Todos juntos Y ya saben Busquen la página En YouTube Y suscríbanse Suscríbanse Nada más cuesta Ponerle Si les gustó Si les gustó El programa Suscríbanse Y las notificaciones Ya les van a llegar Solitas Que hay un programa En vivo Entonces Háganse Fieles seguidores De Lluvia de Estrellas Un programa Que va creciendo Va creciendo Día a día Va creciendo Y fíjate Pedro Que no nomás De Lluvia de Estrellas A todos los programas Que se metan A todos los programas Que se metan A todas las Tenemos al Brujo Mafufo También hay en Pero haz de cuenta Que tenemos mucho Nosotros De que nos metemos En vez a ver En YouTube Un cantante O un Un comercial O Que X cosa Pero nos metemos Y nunca dejamos Un like O no dejamos Un Una Un de este comentario Voy a aquí Suscribirse Apoyemos todos Todos apoyando A todo el mundo Así como nos apoya Nosotros Nosotros apoyamos A la demás gente Y no nos cuesta Y no nos cuesta Más de ponerle A la campanita Suscribirte Y dejarle un comentario A Hay muchos cantantes Que están empezando Que están subiendo Su música en YouTube Y a veces nos metemos Y lo vemos Oh, canta bonito Pero no somos buenos En veces Yo me cuento Porque yo soy malo peso De poner un comentario O decir Déjame suscribir Para seguirlo Sí Mira, ahí está El último comentario Cristina Sala Sánchez Dice felicidades Canta hermoso Muchas gracias Y sí, fíjate Hay otra ventaja De suscribirse Porque por ejemplo Si alguien tiene Su página oficial Su página en YouTube Y él se suscribe A la de ustedes Y a ustedes Le llega la notificación Juliano de tal Le dio like A tu página Y luego Tiene un cuadrito Donde dice Síguelo a él también Suscríbase Si ya tú le picas Bueno, él me está siguiendo A mí Pues yo lo voy a seguir A él Entonces Ese es un gran apoyo Nosotros Yo en la página De Paloma Vargas Yo la manejo Un poquito más Y cuando veo Alguien que dice Que se acaba De suscribir A su página Pero él tiene Una página también Entonces yo le pico Para atrás Y recuerden La programación Que hay En Lluvia de Estrellas Miércoles Lluvia de Estrellas Con Sergio Camarena Y Carmen Gómez Jueves Noches de Éxito Con Gloriana Y Carmen Gómez Por Lluvia de Estrellas Se ve igual Pero Noches de Éxito ¿Gloriana qué es hierbabuena o cómo? Gloriana Balbuena Balbuena De hierbabuena Así es el apellido Gloriana Gloriana Balbuena Balbuena La eterna soñadora Y Carmen Gómez En Noches de Éxitos Y también recuerden Que está también Mi otro canal Donde trabajé Por muchos años Estrellas de Los Ángeles TV Que también tiene Su programación Desde el lunes Jueves Toda la semana Miércoles Y viernes También los jueves También No sé si también Pero bueno Los que yo me sé Los martes No sé si tengan Porque nunca me meto Los martes Porque no sé Pero tienen Varia programación Sí, tienen Mucha programación También Síganlos también Estrella de Los Ángeles TV Es nuestra cadena hermana Y allí estamos apoyando Unos con otros Así es que Muchísimas gracias A ustedes Y acuérdense Que en este show Siempre les traen lo mejor No porque lo digamos Por nosotros Pero siempre que hemos visto Un programa Siempre tienen Grandes talentos Hacemos lo posible Muy buenos invitados Todo el tiempo Entonces Pues Síganlo 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 Sí, gracias Gracias por todos los comentarios Y siempre por tres Lo mejor Y recuerden Las puertas Están abiertas Para cualquier talento Ya sea Payasito Sea cómico Sea lo que sea De talento Las puertas Están abiertas De lluvia de estrellas Así es que Con esta nos pedimos Que pasen muy buenas noches Nosotros somos Lluvia de estrellas TV con Carmen Gómez Pedro Y Paloma Vargas Y su amigo Y servidor Sergio Camarena Pasen buenas noches Saludos Saludos a todos Los que se conectaron Bye 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 bye